Comunicación, Julio, si nos puedes decir si estás listo. Ok, nos menciona que sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión número 47 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy 27 de agosto del 2020, damos, perdón, hoy 2 de septiembre del 2020, damos por iniciada esta comisión, siendo las 4 de la tarde con 13 minutos. Le pediría al regidor Rigoberto, si nos ayuda, por favor, con el orden del día, el registro de asistencia. Con gusto, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con el registro de asistencia y declaración de call. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Millán Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. José Antonio Becerra González. No está. María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Y María Concepción Franco Lucio, este, justificó. Sí. Está con el médico. Es correcto. Entonces, tenemos 6 de 9, por lo que tenemos con. Gracias. Le pido si continúa con el orden del día, por favor. El orden del día propuesto es el siguiente para su aprobación. Primero, registro, asistencia y declaración de corum. Segundo, propuesta, orden del día y, en su caso, aprobación. Tercero, oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autorice al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para que suscriba un convenio con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco, la SADER, para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios, ejercicio 2020. Punto número cuarto, puntos varios y quinto, clausura. Si están de acuerdo con el orden del día, favor de manifestarlo. Ok, muchísimas gracias. Entonces, continuaríamos con el punto número tres, por favor. El punto número tres es el oficio suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de desarrollo urbano y obra pública, donde solicita, se autoriza al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para que se cura un convenio con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco, la SADER, para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica en municipios, ejercicio 2020. Bueno, la solicitud que estamos recibiendo, antes de informar que nos acompaña el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de obras públicas, para que nos ayude si tenemos alguna pregunta. El escrito que nos está enviando para participar en esta convocatoria es necesario que firmemos un convenio. El escrito consta de cuatro apartados, los cuales doy lectura. El apartado primero, se autoriza al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, para que se suscriba un convenio con el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Jalisco, SADER, para participar en el programa de empedrados para la reactivación económica en los municipios, ejercicio 2020. El apartado segundo, se faculte a los representantes del municipio, los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López y Salvador Hernández Cedillo, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para que suscriban los instrumentos jurídicos correspondientes. Número tercero, se autorice que puedan, que queden sujetas como garantía las participaciones estatales que le correspondan al municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, en el caso de incumplimiento del programa mencionado. Y punto número cuarto, así mismo como lo marcan las reglas de operación, se apruebe que todas las obras que se lleven a cabo a través de dicho programa, sean por administración directa, de conformidad con la Ley de Obras Públicas del estado de Jalisco. La petición la estamos recibiendo, si recuerdan, ya habíamos comentado, primeramente en una comisión previa de obras públicas, luego en la Comisión Colegiada de Desarrollo Rural que nos convocó el regidor Víctor con obras públicas, y ahorita pues formalmente recibimos la petición con la solicitud para poder entrar a este programa. No tenemos certidumbre de recibir el recurso, pero sí queremos participar. Estos son los aspectos que debe de contener el convenio. Se les hizo llegar la liga para que se informaran de más datos, se les hizo llegar los dos puntos en los cuales ahorita son primordiales en el convenio. Y aquí el ingeniero Francisco nos puede poner en contexto sobre la información, el trabajo que llevó a agradecerte, ingeniero Francisco. Sabemos estos tres días la tarea yendo y viniendo a Guadalajara, el trabajo que has realizado ahí con tu equipo, el apoyo con Lucía también, que ahí estuvieron revisando documentos y todo tu equipo. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, si nos quieres dar un contexto, ingeniero, y luego después ya si hubiese alguna pregunta, abriríamos el espacio. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, darles un contexto del programa. Es una convocatoria que se abrió para acceder al programa de empedrados para una reactivación económica de municipios 2020. El objetivo del programa... ¿Sí me estoy escuchando? Ah, perfecto. El objetivo del programa es la reactivación económica. Por eso, dentro de las reglas de operación, aparecen en su página número 13 de las reglas de operación, en la página número 14, del por qué tiene que ser por administración directa, ya que las reglas lo manejan como una obligación de los municipios beneficiados. En la página número 14 de las reglas lo van a ver. Y en la número 13, en la página número 13 viene del por qué solicitar el acta de cabildo donde se sujete como garantía las participaciones estatales, que es otra obligación. Son condiciones a las cuales nos está pidiendo la SADER para poder ser susceptibles de entrar en el programa. No hay la seguridad. Ahorita este paso me llevaría a mí de tener como fecha límite presentar el día lunes los proyectos ya para revisión. El programa se cierra el miércoles. Yo ya tengo cita el día lunes para entregar a su revisión, siempre y cuando se apruebe por medio de cabildo la firma de este convenio. ¿Alguna duda? Estoy a sus órdenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Chacho y luego Carmelita. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Pancho, bueno, igual lo platicamos por teléfono, pero para que nos comentes aquí. Algo que vimos en la comisión pasada es que, obviamente, para que fuera propuesto en la sesión de ayuntamientos, porque ya íbamos a tener los proyectos definidos e incluso los montos de los mismos. Íbamos ya a saber cuánta lana íbamos a implementar, en qué lado. Obviamente no es así. Nada más si me gustaría que nos explicaras esa parte, ¿no? Por favor. Claro que sí. El programa es susceptible de varias revisiones. Como yo tengo nueve, son nueve documentos los cuales tengo que integrar para que seamos sometidos a una revisión. Si no los llevo, ni siquiera somos susceptibles de decirme, vente y te hago la cita para que revises o no revises. Entonces, ¿del por qué? El programa te maneja aportación estatal y aportación municipal con el compromiso de utilizar la maquinaria del módulo de toda máquina en conjunto con la de obra pública. Entonces, tenemos que tener bien claro qué capacidad tenemos nosotros para hacer un tipo de obra. Si nosotros nos queremos aventar a hacer obra que no vamos a cumplir, nos vamos a tener la necesidad de después andar regresando recursos por incumplimiento o algo. Entonces, tenemos que medir bien esa parte a cuál es nuestra capacidad en cuestión del módulo y en cuestión del personal de nosotros, nuestras capacidades y tiempos. Porque el programa se cierra el 31 de diciembre. Este programa se publicó el día 26 de agosto, el miércoles pasado. Yo tuve cita el día viernes, ya para que me explicaran ahora sí cómo están las reglas de operación en persona y me explicaran cómo armar los proyectos y no estar rebotando tanta información. De que no equivocarnos. Y llegar el lunes y que lo que el lunes me lleve no sirva para nada. Por eso ya traigo un preámbulo de más o menos idea de qué porcentajes ya sobre un anteproyecto, en las formas en las que me van a contabilizar los montos, me da una idea de que más o menos el 30% del monto de la obra va a ser aportación municipal. El 60% más o menos va a ser aportación del programa, que es del estado de SADER. Y el 10% que se tiene que contabilizar como tal es del módulo de a toda máquina. Que sabemos que lo único que pagamos es la nómina y el combustible. Creo que en esos, no sé si contesto eso a la pregunta o quedó algo en el aire. Sí, estábamos hablando de primero aprobar obviamente entrarle al programa y ya después ver si nos van a dar o no en base a los proyectos que presentamos. Y obviamente aproximadamente va a ser el 30% lo que va a invertir el municipio y vas a llevar tú los proyectos que obviamente sean viables, pero además que tengamos ese 30% para poder invertirle. Y tomando en cuenta supongo también a los vecinos, ¿no? En algunos caminos hay vecinos que gustosos van a querer aportar para el mismo, ¿no? Sí, sí, claro. De hecho está la libertad de aportación de vecinos. Lo primero que yo tengo que hacer es llevarme todo el proyecto como me lo están pidiendo. Lo vamos a revisar en conjunto con el ingeniero de la SADER, del cual ya tengo el contacto y he estado todos los días en comunicación con él. Que sí, que no, que esto sí, esto no, para no echarme dos vueltas el lunes. Casi, casi de llevarlo ya digerido y pequeños detalles que puedan observarme que sean susceptibles de cambiarlos de lunes al miércoles y no algo más significativo. Sí está la posibilidad, pero siempre y cuando el proyecto que yo presente sea viable, porque yo voy a presentar un catálogo, un generador, un proyecto ejecutivo completo, lo vamos a revisar con su equipo de trabajo. Si ellos no me validan uno de los proyectos, ese no entra. Entonces, por eso ahorita hablar de montos o hablar de montos no sería decirles una irresponsabilidad. No puedo hablarles de montos ahorita. Sí hice un ejercicio por porcentajes, en cuestión de inversión, sí. Que una vez que se me autorice el proyecto, cuál sí o cuál no, ya tendríamos que tener otra sesión de cabildo para ver, en cuestión de la participación municipal o la participación de vecinos y trabajarla con ellos. Ya tendríamos que tener otra sesión para cumplir con parte de las reglas de operación. Ustedes, si la leyeron, por ahí viene muy desglosado y muy desmenuzado, viene muy explícito. Sí, gracias, Pancho. ¿Carmelita? Gracias, buenas tardes a todos. Mi pregunta es si el lunes el ingeniero tiene que llevar esa documentación y a lo que entendí, tiene que llevar la aprobación de cabildo. Si la aprobamos ahorita, ¿pasaría a la junta de ayuntamiento de mañana? Sí, la idea es, lo voy a meter como un punto vario. Como un punto vario, y ahí, ¿por qué como punto vario? Primero, por la premura de tiempo, repito y reitero el agradecimiento al ingeniero Francisco y a su equipo, se generó un proyecto, un proyecto con características específicas y diferentes a cualquier proyecto, porque tiene que generar estándares de pagos donde entra el Estado, estándares para cuantificar maquinaria que está a cargo de desarrollo rural. Aquí agradecer también al regidor Víctor y al Consejo de Desarrollo para que haga extensiva el agradecimiento. Tuvo que sesionar el Consejo de Desarrollo Rural el día de ayer para tener un acta donde nos prestan la maquinaria para que se incorpore el ayuntamiento. Ahorita, con toda la documentación, que desde ayer por la tarde, ahorita en la mañana nada más se afinaron algunos detalles técnicos, el ingeniero Francisco se dio la tarea de tener todo el proyecto, es meterlo como punto vario a la sesión del jueves, por eso la premura del horario de hoy o mañana para la comisión, como punto vario. Él se va el lunes. Sí quiero mencionarles que los dos proyectos que ahorita se van a meter es en Capilla, Los Sauces, es en el Pinto, la zona del Pinto, porque ya de hace años ellos han manifestado por escrito y demás que si ellos tienen que aportar, pues ya tenemos, no sabemos cuánto, como bien lo decía el ingeniero, hasta que no se establezca, no podemos hablar de cantidades, pero son dos proyectos. Quisiéramos que el gobierno nos diera la buena noticia primero, que sí entramos en esto y que va a ser un recurso que va a estar los próximos tres años, porque entonces el equipo de proyectos puede trabajar con las diferentes fichas y generar más proyectos con estas condiciones. Pero ahorita la idea es, si lo vemos bien, el día de hoy autorizarlo, mañana como punto vario subirlo y ahí ya ponerlo al pleno del ayuntamiento. Gracias, Luis Arturo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Hola, buenas tardes a todos. Gustavo, a tus órdenes más. Nada más quería preguntar eso, pero ya me lo aclaraste, o sea, si iban a presentar ya en qué obras o en qué partes iba a enfocar el proyecto, ya lo mencionaste ahorita. Y yo entiendo que simplemente es el paso de aprobación del ayuntamiento para poder hacer el convenio, ¿no? Es correcto, Gus. Pues obviamente, si no lo hacemos en la sesión de mañana, pues quedamos fuera de este concurso, de esta jugada. Y, pues sí, es importante porque de por sí no tenemos recursos y de por sí de la federación ha llegado poco. Entonces, los pocos programas que están establecidos tenemos que tomarlos para poder hacer algo. Entonces, a mí me parece muy positivo que no lo tomemos como mañana en punto vario, porque de repente decimos, este tipo de asuntos entrando en punto vario, pero yo creo que entendemos que sí se ha estado trabajando en los tiempos como se nos han ido marcando para que mañana pueda entrar en la sesión. Y si lo tenemos a bien aprobarlo, pues que el lunes se haga el paso que se tiene que hacer que ya nos mencionaba el ingeniero. Entonces, a mí me parece muy positivo. Gracias. Gracias, Gus. Y, pues, también agradecerte, Gus, ahí sé de la labor que haces ahí junto con el delegado Gus Torres, y sé que están muy de la mano ahí con las personas de los sauces. Si esto se llega a concretar, pues ahí, para que lo hagan extensivo. Sí, la verdad es que sería una obra de mucho impacto, ¿eh? Se necesita mucho. La población ha crecido mucho hacia esa parte, hacia esa orientación, hacia el camino de los sauces. Entonces, entonces, se circulan muchísimas personas para allá y está pésimo el camino. Entonces, pues, gracias por tomar en cuenta. Es una obra que hemos platicado el delegado y su servidor y es una obra que urge y que va a beneficiar mucho y que va a generar mucho impacto en la ciudadanía. Sí. Comentarles también que este proyecto, a pesar de la premura, el ingeniero Francisco cuidó ya hasta el nombre. Si recuerdan, algunos proyectos, cuando no hemos tenido el conocimiento desde la raíz, hasta hemos tenido que cambiarle el nombre. Ahorita está cuidando en cada uno de los proyectos desde su origen, cuál es el nombre con el que tiene que salir, en qué se involucra desarrollo rural, en qué se involucra obras públicas. Sí comentarle que desarrollo rural estará atento porque al final el módulo de maquinaria está bajo su responsabilidad. Pero, a partir de ahorita, pues, una vez la firma del convenio y que nos den el recurso, obras públicas es el que tendrá la batuta en cuestión de estar verificando y dando alineamientos. Más sin embargo, desarrollo rural tendrá algunas tareas específicas porque va a rendir cuentas. O sea, hay detalles que se están cuidando en ese sentido. Ingeniero, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, comentarles. En la hoja número 27 de las reglas de operación viene el anexo 4, donde vienen unos ejemplos de más menos cómo se contabilizan las aportaciones y a cargo de quién son. No sé si las tengan a la mano. Es muy fácil detectar qué parte de la obra, qué parte de la intervención van a cargo del proyecto, de lo que es el proyecto de la aportación estatal. ¿Qué parte va del programa a toda máquina y qué parte va de aportación municipal? Municipal, o si hay beneficiarios que se van a sumar, claro, ahí entraría como se tomaría en cuenta como la parte municipal. No sé si ya las leyó alguien o las vieron, le dieron una ojeada, la hoja 27 les va a dar una idea. Gracias, ingeniero. De hecho, si ven el link, pueden ver que hay diferentes tipos. También el ingeniero veía eso. Hay diferentes tipos que los empedrados tradicionales, empedrados sampeados. Hay varios tipos. Ahorita, si no me dejas mentir, ingeniero, vamos con un empedrado tradicional en una zona y con un empedrado sampeado en otra zona. Pero igual, ya cuando lo veamos técnicamente, ya nos hará de conocimiento en la siguiente sesión. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, le pediría al regidor Rigoberto si nos ha... Bueno, a tomar ahorita nada más la votación, que nos ayude. Les pediría, si están de acuerdo en que la petición del ingeniero Francisco Vázquez Zárate, director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se suba al Pleno del Ayuntamiento para firmar el convenio con la SADER, con los cuatro apartados que se mencionan, que tienen que ver con quién firma, cómo se aplica el recurso. favor de manifestarlo, por favor. Entonces, dos, cuatro, somos seis. Es correcto, unanimidad. Muchísimas gracias. Entonces, queda aprobado. Gracias, ingeniero, por acompañarnos y explicarnos este proyecto que inicia. No, gracias a ustedes y cualquier duda, no duden en echarme un grito. Les explico lo, en la, en mi, en lo que yo tenga conocimiento y lo que no, lo investigamos. Gracias y reitero mi agradecimiento. Gracias. Regidor Rigo, si nos ayuda con el siguiente punto, por favor. Con gusto, el cuarto punto es... No sé si alguien tenga algún punto barrio. No. Ok. Y el punto número cinco. Clausura. Ok, pues, agradeciendo la asistencia, damos por clausurada esta sesión número 47, de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, hoy 2 de septiembre del 2020, siendo las cuatro de la tarde con 33 minutos. Muchísimas gracias. Mañana les llamarán para...